Último momento. Una persona muerta, imágenes que le mostramos en este momento gracias a nuestro compañero Gerson Ávila, ahí se observa que ya la Policía Nacional ha llegado hasta este sector y en esa cuneta que usted está observando, ahí al interior de la misma se encuentra una persona a la que le habrían quitado la vida y lo habrían dejado tirado en esa cuneta. Ahí está la Policía Nacional, pareciera que está maniatado, ¿verdad? Que está como amarrado. Parece que tiene de ciencia de las manos atadas. Todavía no han colocado el proceso que hacen siempre de colocar como la cinta amarilla. No, pero sí llegaron los efectivos policiales. Ya está la Policía, ya tienen cerrado, me imagino que no andan cinta, entonces cierran con las patrullas, pero ya está la autoridad ahí. Parece que esta persona la han dejado atada de sus manos, según se puede observar. Todo indica que esta persona entonces fue asesinada, fue asesinada. Estamos dándole a conocer en la colonia Brisa del Norte una persona muerta. Mire, ahí se ve que las manos están como maniatadas o no sé si fue que esta persona se cayó, pero ya estaremos dando la mayor realidad. Lo raro es que sí nos han puesto la cinta de... Sí, de cuando es un asesinato. Un hecho violento. Los vecinos nos escribían que se trataba de un asesinato, pero hay gente que dice aquí que se pudo haber caído también, Francis. Sí, hemos cubierto varios hechos donde personas que ingieren bebidas alcohólicas van en la noche, se caen y mueren. Sí, de repente por algún golpe se les ve sangre y la gente puede creer que se trata de un asesinato. Pero ahí se ve las manos que las tiene hacia atrás, entonces es lo que genera duda. Ya estaremos... Ah, ¿está boca abajo? Pero está con las manos acá. Por eso está boca abajo, no logro... Parece como que estuviera boca abajo con las manos hacia atrás, eso lo logro observar yo, ¿verdad? Que estuviera como boca abajo y con las manos hacia atrás como amarradas, pero... Bueno, Gerson Avila es el que se encuentra ahí en el sector. Estamos observando que hay elementos de la policía militar y hay elementos también de la policía nacional y se observa que también hay vecinos ahí. Hay vecinos que están llegando, hay unos que por temor también no salen de sus viviendas, solo se encuentran observando desde las ventanas, porque a la gente le da temor, ¿verdad? Cuando se oye decir de una persona muerta. Estamos hablando de la colonia Prisas del Norte, que esta queda en la salida hacia el departamento de Olancho. Ya vamos a tener todos los detalles con el compañero Luisa Nariva, porque sí nos llama la atención que parece que esta persona ha sido dejada con sus manos amarradas, pero ya vamos a estar confirmando bien esta información. Pero sí se registra una persona muerta y se trata de un hombre, es lo que sí podríamos confirmar hasta el momento, que se trata de un hombre que ha quedado ahí tirado en esa cuneta a plena luz del día. Por favor, compañeros, que nos confirme Gerson Avila si está en efecto amarrado con sus manos hacia atrás. ¿Es el que logra estar en la escena y podría apreciar mejor? ¿Solo si nos confirma? No, me dicen no. Aquí me contestó gracias Gerson. No, no está atado. Solamente ha sido encontrado, sí, es que ya hubiesen colocado la cinta. Sí, lo de la cinta María. Muy probable se cayó, entonces esta persona ha fallecido y hoy las autoridades han llegado después de que los vecinos alertaron sobre el hallazgo de un cuerpo al interior de una cuneta en la calle principal de la colonia Brisas del Norte y podemos observar que ha llegado una persona que aparentemente es familia porque tras identificarlo comenzó a llorar. Por ello creemos que sí es familia, lógicamente la vemos, que está demasiado conmocionada. Hasta ahora se desconoce qué fue lo que ocurrió con él, pero ahí está su cuerpo. Mire qué drama el que se vive realmente cuando ocurre este tipo de hechos. Independientemente de la causa. Sí, creeríamos que puede ser la mamá de este joven que se encuentra ahí tirado en el pavimento. Ahí llegan también otras personas a tratar de consolarla en estos momentos que se da cuenta que su familiar está muerto, que su familiar está muerto al interior de esta cuneta. Ahí usted puede observar este drama dantesco, estas imágenes muy conmovedoras también a las 6 de la mañana con 32 minutos que seguramente se viene levantando esta señora y se encuentra con esta desgarradora escena de ver un familiar independientemente de las circunstancias esas y de lo que ande una persona, porque decíamos que puede ser una persona que se cayó. Entonces independientemente de lo que haya pasado, la muerte de un ser querido, la muerte de un familiar siempre le duele igual a usted. En efecto, ya vamos a estar en unos minutos con un compañero para que nos dé a conocer qué es lo que le ha ocurrido a esta persona que fue encontrada muerta en una cuneta en la colonia Brisas del Norte. Hace unos minutos, gracias a nuestros televidentes por ser esos reporteros anónimos y enviarnos de inmediato la información a si el equipo de HCH se desplaza hasta el lugar. Gracias, gracias por esa confianza en HCH. Y bueno, ya tendremos más elementos. Hasta ahora desconocemos.